Que bien se ven Ella cruzaba caminando por el parque Donde mis ojos la esperaban cada tarde Yo era un observador con miedo de acercarse Que bien se ven Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leí con la intención de comentarlo El plan perfecto de un espía enamorado Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no va sola por la calle caminando Que bien se ven Que bien se ven Hoy pasan juntos caminando por el parque Yo le había escrito una canción para cantarle Pero presiento que jamás La estrenaré Que bien se ven Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me hubiera detenido Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven Que bien se ven Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no va sola por la calle caminando Yo le voy a tocar Que bien se ven Qué bien se ven Qué bien se ven Qué bien se ven Amén